Hola a todos, bienvenidos otra vez a Oh My Tips Hoy estoy super contenta porque después de un par de semanas sin haberle subido videos Acá estoy de nuevo cumpliendo con algo que ustedes me pidieron un montón Y es el video de mi rutina de cuidado facial Así que si lo quieren ver, quédense ahí Antes de empezar con el video les quería hacer 3 aclaraciones Que me parecen super super importantes La primera es que visiten al dermatólogo Eso es super importante para saber cual es su tipo de piel Yo antes creía que tenía piel seca Sin embargo descubrí que tengo piel normal Y eventualmente tengo ciertas resequedades O con tendencia a tener la piel seca Pero en realidad mi piel es normal Tengo la hidratación muy alta Y todas esas cosas las fui descubriendo gracias a que un profesional me explicó Y así mismo yo me chequeo los lunares Todos los años Porque bueno, tengo antecedentes en mi familia Y es super importante que si ustedes tienen lunares También se los chequeen Lo segundo que quería aclarar es que Les voy a mostrar algunos productos que yo a lo largo de los años Fui como invirtiendo un poco más Y descubriendo otras marcas Pero la realidad es que no necesitan gastar una fortuna desde el principio Simplemente hagan las cosas básicas Como limpiarse la piel Hidratarse la piel Y usar protector solar Esas son las cosas más importantes Y lo tercero que les quería aclarar Que la mayoría de los productos que les voy a estar mostrando Yo los compré de mi bolsillo Solo hay uno creo que me lo regalaron Y al final del video les voy a decir Algunas otras opciones O como empecé yo a cuidarme la piel Así que sin dar más vueltas Vamos a ver cual es mi rutina de todas las mañanas Para limpiar la piel voy a usar este gel de limpieza de Dermagloss Que después de un montón de tiempo volví a utilizarlo y me encanta Lo uso en conjunto con esta esponjita Konjac Que más adelante les voy a hablar de ella Pero es una esponja increíble Muy fácil de usar Y sirve para limpiar la piel Hago movimientos circulares suavemente Para dejar que el producto actúe en todo el rostro Después me enjuago con agua tibia Y suavemente me voy secando la piel El primer producto que voy a aplicar es La crema de contorno de ojos En este caso estoy usando la de Kiehl's Que tiene una textura bastante espesa Por eso la trabajo en la sema de los dedos Y la aplico de a toquecitos Ahora voy a aplicar este producto Que no es necesario utilizarlo Pero como yo no uso tónico por mi tipo de piel Me gusta usar la esencia extracto de iris Básicamente es un producto que no solamente va a hidratar la piel Sino que también la va a preparar Para recibir el resto de los productos Que siguen en la rutina Lo aplico con las manos En todo el rostro Lo extiendo hasta el cuello Y dejo que se absorba Posteriormente voy a aplicar Tan solo dos gotitas De este serum revitalizante También de la marca Kiehl's Perdón que uso demasiados productos de esta marca Pero es que me encantan Aplicando en el rostro evito la zona T Y dejo que se absorba Finalmente voy a aplicar esta crema Que es hidratante de día De la marca Dermagloss De la línea Ultra Age Para más de 30 años Lo que me gusta es que es una crema Muy hidratante Y adicionalmente tiene factor de protector solar 30 Lo cual es para mi Super super importante Para evitar las manchas en la piel La aplico de a toquecitos Por favor hago mucho hincapié En que lo hagan suavemente No se froten la pierna del rostro Porque es super super delicada Aplico un poco en el cuello Y listo Y eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Porque ustedes me pidieron este video Hasta el cansancio Creo que desde el primer video Que subí en mi canal Me están pidiendo que haga este De rutina de cuidado facial Así que lo hice con mucho cariño Para ustedes Y bueno Recordarles nuevamente Que no piensen tanto en las marcas Sino que pasen a un especialista Que le diga Que tipo de piel tienen Y empiecen a tener esta rutina Y esta disciplina De todos los días hacerlo Van a ver que su piel Cambia drásticamente Sobre todo si la tienen Un poco deshidratada O si tienen manchas El usar protector solar Todos los días Va a cambiar radicalmente eso Se los prometo Porque es lo que me pasó a mi Yo tenía muchísimas pecas Pero muchísimas Y después me di cuenta Que eran manchas del sol Así que tengan en cuenta eso Cuídense la piel Tomen mucha agua Eso es lo más importante Y no quería dejar de mencionarles Mis dos primeros productos De cuidado facial Esta fue mi primer crema facial Es muy buena Porque es fácil de aplicarla Se absorbe rapidísimo en la piel Y tiene factor de protección solar Por eso es una crema de día Pero para empezar Esta es una muy buena crema Y es No les digo que es la más económica Que existe Pero está en un rango Bastante accesible Otra de las que a mi me gustan mucho Que en este momento no tengo Es la Tortulán La línea Tortulán Es muy buena Se la recomendó a una amiga A varias amigas Y la verdad es que Las están usando un montón Y el primer gel Que usé De limpieza facial Fue este Que también es Hipoalergénico Y la verdad es que Lo uso todos los días Me vieron usándolo hoy Porque tengo otros Tengo un montón De geles de limpieza Pero justo el otro día Me estaba quedando Con una amiga Me había olvidado El gelcito de limpieza Fui a Farmacity Y me compré este Porque me acordé Que era el que yo usaba Hace muchos años Y la verdad es que Sigue siendo igual de bueno Me gusta muchísimo Y si ustedes están buscando Un producto así Que sea bastante accesible Que no corran riesgo De que le va a generar Alergia Es un producto Que está bastante bueno Y la crema que me vieron usar La crema de día Que tiene factor De protector solar Es de una línea nueva Dermagloss Que salió este año Y le quiero agradecer A Damaris Y a Liz Que me hicieron llegar Como un presente Eso La verdad es que A mi Dermagloss Me encanta Y nada Me dijeron Te vamos a regalar Unas cremas Yo Feliz de la vida Imagínense Bueno Esta es la otra crema Que me regalaron Aparte de la de día Esta es la de noche Atenuda las primeras arrugas Nadie quiere arrugarse Así que Está buenísimo Todavía no la probé Después les voy a contar Y bueno Eso es todo Recuerden que Se pueden suscribir a mi canal Son totalmente bienvenidos A hacerlo A mi me encanta Que nos estemos sumando Que si están viendo este video Puede ser que ya estemos O muy cerca O hayamos pasado Los 3000 suscriptores A mi realmente No me interesa El número en si Porque creo que Lo más importante Del crecimiento Es que haya cada vez Más personas Que me comenten Y que interactúen conmigo Que yo las puedo conocer Un poquito más Porque aunque ustedes crean Que solo yo soy la que hablo Y les recomiendo cosas Nada que ver Yo aprendo un montón de ustedes Todos los días Así que quiero que esta comunidad No solamente crezca en número Que también crezca en calidad Así que anímense A dejarme todos sus comentarios A dejarme sus likes Síganme en mis redes sociales En Instagram Soy OhMyTips.oficial Y en Twitter OhMyTips.oficial Todos juntos Y yo me despido Pero los veo a ustedes La semana que viene En el próximo video Les mando un beso enorme Chau Chau No we never gonna look back Chau 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 ¡Gracias!